que dios te bendiga estimado hermano y estimado amigo es para mí un gusto un placer grabar estos vídeos esperando que sea de tu agrado y puedas compartirlo con amigos familiares y sin antes pues hacerles la invitación de que de que busquen una iglesia tú a tu estimado amigo que no ha aceptado el poderoso nombre de nuestro señor jesucristo es para mí pues un gusto un placer hacerte la invitación de que busques una iglesia cristiana evangélica donde se predique la palabra tal como está escrita en la santa escritura y así pues puedas aceptar el poderoso nombre de nuestro señor jesucristo y pueda ser salvo tú y toda tu casa es para mí pues hacerte la invitación hoy que todavía está vivo hoy que todavía respiras hoy que todavía puedes reaccionar o piensas pues piensa tu salvación es lo principal que debes de tu ganar pero si tú no aceptas el poderoso nombre de nuestro señor jesucristo pues lamentablemente amigo te vas a condenar con satanás el diablo y va a ser muy lamentable que tú pues teniendo la oportunidad teniendo aquel llamamiento de muchas personas que tal vez no sea la primera vez que tú en este vídeo puedas escuchar que que busques una iglesia y aceptes pues porque los días son finales cristo ya viene y viene a levantar su iglesia y si tú te quedas lo vas a lamentar porque viene nuestro señor jesucristo levanta su iglesia ya no hay esperanza para nadie ahí se acabó todo te vas a tener que conformar con satanás el diablo y y condenarte juntamente con él y eso pues va a ser bien lamentable que 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 te condenes pues porque la verdad no nuestro señor jesucristo murió en la cruz del calvario no sólo por morir murió por ti murió por mí él dio su vida derramó su sangre para perdonar tus pecados perdonar mis pecados y así pues poder tener esa dicha ese privilegio de un día vivir con nuestro creador nuestro dios todopoderoso el dios de israel así que el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que los ojos pueden ver todo lo hizo nuestro señor jesucristo nuestro dios todopoderoso así que es una invitación para todos que busquen de dios porque él ya viene así que espero pues que disfruten del vídeo y hacer la invitación pues si se pueden escribir suscribir e invitar amigos ver los vídeos pues será un gusto pues compartirlos con todos ustedes y desde ya pues bienvenidos a su canal amigo el pulgarcito de américa en california pues graba estos vídeos el hermano en cristo jesús antonio para todos pues su amigo y hermano en cristo jesús así que es un gusto un placer grabar para todos estos bonitos vídeos este rosal pues como pueden observar pues está todo en botón así que pero en las próximas veces ocasiones que venga pues ya va a estar todo normal así que así que así que así que es un gusto compartir con todos este bonito parque que lleva y le pusieron bien puesto el nombre como es parque de las rosas así que como pueden observar pues miren qué belleza lamentablemente pues mucha gente que entra pues arranca las flores o las hace pedazos pues eso es lamentable esperando pues que tal vez alguna autoridad pues vea estos vídeos y tú me tomen cartas en el asunto porque es es penoso da lástima ver rosas allí hechas pedazos y sin que nadie pues pueda llamar la atención pues es lamentable aquí pues les voy a les voy a mostrar una rosa pero súper grande 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 como pueden apreciar así que es un gusto para mí poder grabar estos bonitos bonito vídeo esperando pues que sea del gusto de todos de chicos y grandes pues como les decía pues he hallado pasillos o caminitos que hay rosas hechas pedazos incluso algunas ramas han sido cortadas y no se ve que haya un jardinero o haya alguien que que pueda llamar la atención así que espero pues que hayan algunas cámaras para que puedan haber visto quien las hizo hizo eso porque la verdad como les digo es lamentable es lamentable ver eso es un parque tan bonito que espero pues que que tomen cartas en el asunto si si alguna autoridad pues con respecto a este parque pues vea el vídeo y puedan pues poner atención a lo que acabo de decir es lamentable pues de que que haya gente así pues que no aprecie la belleza de este parque no aprecie la belleza de este parque así que es un gusto un placer mostrar para todos ustedes estos bonitos vídeos esperando pues que sea del agrado de todos y puedan pues disfrutar puedan disfrutar de este bonito vídeo así que aquí está la famosa rosas como pueden observar miren qué belleza de rosa especialmente para que ustedes la observen y puedan apreciar la belleza hecha por por la mano poderosa de nuestro dios todopoderoso así que es un gusto un placer grabar para todos ustedes pues todavía aquí pues hay sector que que está retoñando la rosa pero dentro de yo digo un mes esto va a estar en un solo jardín pues voy a quedar pendiente en que sea para venir a hacer otro otro vídeo más cuando ya todo esto sea este todo floreando pues se va a ver totalmente un altar pues un altar donde les podré mostrar cómo está de de flores este parque así que es un gusto mostrarles esta belleza que miren qué lindo a mí sí me encantan las rosas que no sé verdad pero sí soy amante a las rosas así que ahí van a disculpar tal vez no vayan a decir cómo puede ser pero no sabemos hombres que nos gustan las rosas así que miren este rosal en botones miren está en botones botoncitos así que así que es un gusto grabar para todos ustedes este bonito vídeo que ya ya con este pues yo creo que estaríamos dándole un feliz terminó termino a esta grabación así que miren esto que está acá esto es lindísimo miren esto es lindo 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 miren especialmente miren que rosa que botones miren así que aprecien 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 esta belleza belleza que graba para ustedes el hermano el hermano antonio para el canal el pulgarcito de américa en california todos a suscribirse y a dar like ver los vídeos del principio fin y y a compartirlos con más personas para que seamos más y los invito a hacer el bien sin fijarse a quien y fue un gusto un placer haber grabado para ustedes estos bonitos vídeos así que dios me los bendiga y que la poderosa mano de nuestro señor jesucristo esté siempre con todos nosotros librándolos de toda enfermedad de todo espíritu de muerte así que que dios me los bendiga y los guarde a todos que dios los bendiga